universalmente comprueba si eres más inteligente que los demás hola yo soy map marco antonio velásquez y esto es universalmente a todas y todos ustedes en verdad les agradezco que estén apoyando este canal gracias por ver los vídeos y por suscribirse entremos en materia m e n s a mensa es una sociedad internacional de personas superdotadas es la más antigua y grande del mundo fue fundada en 1946 en inglaterra y reúne a más de 120 mil personas de cualquier edad procedencia y nivel social no toman en cuenta nacionalidad raza ideología política ni religiosa para ingresar las personas deben presentar el certificado de una evaluación psicodiagnóstica realizada por un psicólogo autorizado o aprobar una prueba para demostrar su coeficiente intelectual en esta deben sacar un porcentaje por encima del 98 por ciento de la población esto es debido a que un coeficiente intelectual de 132 en un examen puede ser equivalente a un coeficiente intelectual de 145 en otro por lo que evitan las confusiones mediante el sistema percentil el examen de admisión de mensa es aplicado por un representante de la organización y las preguntas son de razonamiento lógico por lo que no se necesitan conocimientos previos el tipo de preguntas que contiene el examen son similares a este test de ejemplo de mensa y que te ofrecemos a continuación qué responderías 1 pera es a manzana como papa es a a plátano b rábano c fresa d melocotón e lechuga 2 qué palabra se obtiene al reordenar las letras s a c p r a a d a i 3 continúa la siguiente serie numérica con el grupo de los números que mejor la completan 1 10 3 9 5 8 7 7 9 6 4 si fueran dos horas más tarde faltaría para la medianoche la mitad de lo que faltaría si fuera una hora más tarde qué hora es ahora 5 cuál es el número que es la mitad de la cuarta parte de la décima parte de 400 6 un cubo de madera que mide 30 centímetros de cada lado se pinta completamente de rojo luego se corta en 27 cubitos de 10 centímetros de lado cada uno cuántos serán los cubitos cortados que presentarán sólo dos caras pintadas 7 si fp igual 10 y h x igual 16 entonces de x igual las respuestas vendrán al final del vídeo el test supervisado es más difícil que el que te acabo de presentar y además la prueba tiene un límite de tiempo hay que tener en cuenta que un test sólo mide la capacidad para resolver problemas y comprender conceptos y no abarca muchos otros aspectos de la mente humana otros test profesionales miden por separado las diferentes partes de algo tan complejo como lo es la inteligencia espacial emocional matemática memoria a corto plazo el razonamiento y la habilidad verbal entre otras ahora sí estas son las respuestas compáralas con las tuyas respuestas 1 rábano 2 para caídas 3 11 5 4 las 9 de la noche 5 5 6 12 7 15 cuántas respuestas tuviste bien tal vez te convendría ponerte en contacto con mensa qué piensas sobre este examen y el tipo de preguntas que contiene escríbelo en los comentarios si te gustó este vídeo dale like comparte y suscríbete a este canal conocer más de la sexualidad humana te beneficia es por eso que te invito para que visites el canal que se llama simplemente sexo si aprenderás más y disfrutarás más enviamos saludos a ricard gamer adelaide bernstein christopher brian lauracio la chica crepi leo gimsel comunicaciones ángel jonathan guillermo da costa saúl reyes jorge ramírez cat 1974 c conoce nuestro canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente eres ejercico de la turtle r tormenta gutterpad tangible y esto es PR motivarás más truthýs y esto es estará aprovechando para que no sea muy bueno 5 6 7 0 se estábamos alпentando un posible de esa figuras siempre lo que James 버tert pero másladores lo muy bien y al final vamos al ver bueno 5 las 10 10 10 12 12 11 13 12 14 15 16 16 16 17 17 18 18 17 ¡0!